Últimas noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. Mis amigos, Arizona desmantelará el muro de contenedores instalado en la frontera con México. Las construcciones, consideradas por el gobierno federal como ilegales, serán eliminadas a comienzos del próximo año. El estado de Arizona, Estados Unidos, desmantelará el muro de contenedores con alambre de púas que fue instalado en el Valle de San Rafael, ubicado en el sureste del condado de Cochise, en la frontera con México, luego de que el gobierno federal demandara por esa causa al gobernador republicano saliente, Doug Ducey. Según un acuerdo alcanzado entre las autoridades federales y estatales, la demolición del muro y todos los equipos relativos se completará para el comienzo del próximo año. Antes del 4 de enero de 2023, en la medida de lo posible y para no causar daños a las tierras, propiedades y recursos naturales de los Estados Unidos, Arizona retirará todos los contenedores de transporte previamente instalados y los equipos, materiales y vehículos asociados, reza el texto del documento. El arreglo se produjo a dos semanas de que el republicano Ducey deje su cargo y se posesione la demócrata Gary Hobbs, ganadora en las pasadas elecciones de medio término y una de las voces en contra del muro. En el recurso federal presentado por el Departamento de Justicia se argumentaba que el levantamiento de esa barrera, defendida por Ducey como medida temporal, es ilegal por estar en tierras federales. Las labores de colocación de cerca de 3.000 contenedores, con un costo de 95 millones de dólares, se completaron solo en un tercio, y en los últimos días se paralizaron ante las preocupaciones por el impacto en el medio ambiente. Mientras, la crisis en la frontera con México se agudiza a la espera del levantamiento del Título 42, una medida introducida durante la emergencia sanitaria por el expresidente Donald Trump, que permite expulsar a los indocumentados bajo esta ley. Y tú dime qué opinas.